soy el abogado agrario ramón herrera chela les comparto el websapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 para en caso de que te quieres integrar a un grupo donde compartimos esta clase de temas o tengas alguna duda alguna pregunta puedes consultarlo con confianza en facebook te recomendamos que te integres al grupo derecho agrario donde se comparten gratuitamente esa clase de temas y además ahí te asesoramos de manera gratuita puedes exponer tu caso en youtube busca el canal ramón herrera chela hay más de hay casi 300 vídeos incluyendo este mismo el tema de hoy aplica para ejidos y comunidades y es un ejido como persona moral tiene derechos humanos o una comunidad tiene derechos humanos recordemos que un ejido o comunidad son personas morales que se regen por el derecho social es decir por el derecho agrario un ejido como persona moral tiene patrimonio propio es decir sus tierras que de hecho son su razón de ser principal sus tierras sin tierra no hay ejido no hay comunidad aunque hubiera ejidatarios o campesinos un ejido por lo pronto por lo tanto tiene personalidad jurídica es decir está reconocida su existencia ante la ley y está representada por el comisario digital o comisario de bienes comunales o en ocasiones también elegido puede estar representado a través de mandatarios judiciales o representantes legales mediante poderes que autoriza la asamblea a favor de algunos abogados o algunas personas particulares y las decisiones de elegido como persona moral pues las toma la asamblea la asamblea de ejidatarios o de comuneros sea una asamblea de francias especiales cuando van a aprobar el dominio pleno cuando van a repartirse las tierras o le van a cambiar de destino a las tierras o asambleas simples que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan ahí se toman las decisiones de esa persona moral pues bien como persona moral que es elegido ya quedamos que tiene también derechos elegido también tiene obligaciones como persona moral esas obligaciones esos derechos sobre todo las obligaciones o los deberes los tiene ante la sociedad civil los tiene ante las autoridades cuando necesitado por el tribunal agrario el ejido tiene la obligación de acudir ante el tribunal agrario cuando un el tribunal agrario dicta una sentencia en contra elegido el ejido tiene la obligación de obedecer de acatar esa sentencia por ejemplo un ejido tiene obligaciones ante las dependencias públicas y también privadas como bancos por ejemplo un ejido como persona moral tiene la obligación de pagar impuestos igual que una persona física un ejido tiene desde luego la obligación de pagar sus deudas un ejido de hecho más propiamente tiene la obligación de no andar desforestando sus tierras un ejido tiene derechos por ejemplo de acceder a créditos ya sea de programas de gobierno ya sea de bancos o de instituciones privadas financieras tiene derecho a recibir apoyos etcétera etcétera y aquí viene la pregunta que nos ocupa y como ejido o como comunidad tiene derechos humanos la respuesta contundente es sí nada más que hay que aclarar lo siguiente un ejido como persona moral no tiene todos los derechos que si tiene una persona física una persona como tú que estás viendo este vídeo o como yo que estoy transmitiendo nosotros tenemos un amplio catálogo de derechos humanos las personas morales tienen menos en cantidad tienen menos derechos humanos por ejemplo nosotros como persona física tenemos el derecho humano a una vivienda digna tenemos derecho el derecho humano a la educación el derecho humano a la salud y así varios derechos humanos más de hecho en esencia los derechos humanos son se adquieren nada más por el simple hecho de ser personas y son los mínimos indispensables para dignificar la existencia de la persona y por persona me refiero también a las que todavía no nacen que también es un tema delicado y polémico incluso también pues a los derechos después de que fallecemos por ejemplo a que nos respeten la última voluntad que dejamos en el testamento en la ley de asociación o si nuestra voluntad fue no dejar herederos pues también la ley debe de respetar la seguridad debe de respetar esa voluntad legal aún después de que hemos fallecido retomando el tema entonces elegido y la comunidad si tienen derechos humanos ojo aquí la corte es decir los ministros de la suprema corte de justicia el poder judicial de la federación que también lo integran los tribunales colegiados circuitos que emiten tesis han sido reiterativas han dicho en varias ocasiones que las personas morales si tienen derechos humanos pero esos derechos humanos deben ir acorde a su naturaleza es decir algunas personas morales por ejemplo una universidad es una persona moral sea pública o privada una empresa que se dedique a la agricultura es una persona moral un ejido es una persona moral pues de acuerdo a su giro a su destino a su razón de ser puede tener ciertos derechos humanos elegido por ejemplo como persona moral tiene los siguientes derechos humanos en menor cantidad pero antes por ejemplo a que las autoridades a que las leyes le protejan su propio patrimonio y consecuentemente un ejido no puede ser privado de su patrimonio por ejemplo de sus tierras que es su principal o a veces su único patrimonio el ejido tiene el derecho humano a que no le expropien sin un previo pago a que no le ocupen de manera previa sus tierras sin un pago de por medio el otro derecho humano que tiene elegido como persona moral tiene el derecho a el debido proceso judicial o llamado tutela judicial efectiva a que se respeten en favor en beneficio elegido los requisitos mínimos indispensables cuando son por ejemplo demandados o cuando deciden demandar ante el tribunal agrario al igual que la persona física que demandó elegido también tiene derecho a que se le asigne un abogado a que el abogado tenga oportunidad de preparar una debida defensa tiene derecho a ofrecer pruebas a que le anitan pruebas a desahogar pruebas a ofrecer pruebas supervinientes a que le valoren sus pruebas por ejemplo elegido otro derecho que tiene elegido derecho humano a que le regularicen o le aseguren la tenencia de la tierra para poder pues contar con la certeza legal o jurídica de la propiedad de sus propias tierras que le han sido dotadas que él ha ganado a través de algún conflicto o pleito legal ojo aquí algo muy muy importante por recalcar para no confundir cuando me estoy refiriendo a que elegido como persona moral o la comunidad tienen derechos humanos me refiero a la persona moral no a sus integrantes no a los ejidatarios y ejidatarias no a los comuneros o comuneras no a los avecindados, posicionarios que todos ellos pueden conformar o integrar a ese ejido o comunidad sobre todo cuando se constituyen en la asamblea los ejidatarios, los comuneros ellos son personas físicas y como ya aclaré en un principio pues de hecho tenemos hasta más derechos que la persona moral que es el ejido respecto de los derechos humanos que existen además cualquier persona tiene derecho a casi todos los derechos humanos habidos y seguramente por haber aunque todavía no haya nacido aunque esté vivo aunque haya fallecido todavía aún así tiene ciertos derechos después de fallecido en cambio un ejido no tiene poquitos derechos en comparación pues con la persona física algunos derechos incluso especiales para la clase campesina para los ejidatarios para los comuneros o para los indígenas que conforman esa comunidad o ese ejido pues amplía aumenta el catálogo de derechos para esas personas físicas que integran al ejido pero esos derechos del campesino no individual esos derechos del ejidatario de la ejidataria no se extienden a favor del ejido por ejemplo un ejido un ejidatario una comunera tiene el derecho del acceso a la salud pública o a la educación gratuita un ejido como persona moral obviamente no así que no hay que confundirnos en ese punto ambos derechos se cocinan aparte ambos derechos humanos no obstante que se pudieran confundir y para cerrar lo hago con un ejemplo un ejido o una comunidad no puede reclamar el derecho humano a un ambiente sano para su desarrollo o bienestar no lo puede un ejido no puede demandar el acceso a la educación un ejido no puede demandar el respeto a la cultura porque un ejido es una persona moral que es una ficción jurídica en cambio un ejidatario los hijos de un ejidatario una comunera si pueden demandar esos derechos del respeto a la cultura del acceso a la educación a la salud esa es la gran diferencia o la principal diferencia dejen sus comentarios dejen sus saludos dejen también sus puntos de vista respecto a este importante tema de los derechos humanos de los ejidos y mira que es muy importante pero como ya le establecí sobre todo el saber que el ejido tiene derechos humanos como el debido proceso es sumamente importante cuando se vienen los problemas legales y acudimos ante las autoridades pues bien nos vemos en la siguiente transmisión y gracias por la confianza y la atención que les están brindando a esta clase de videos son para ustedes al final que les están brindando la información y la atención y la atención